¿Qué tal amigos de Paparazzi? En este momento me siento dichosa porque estoy acompañada de unos niños súper talentosos que tuve la oportunidad de entrevistar cuando apenas estaban iniciando y ahora han sido todo un éxito se trata de los chicos de Indigo, de este lado tenemos a Juan mi amor quiero que me cuentes también un poco acerca de ese exitazo que han logrado por Youtube con el estreno de su primer videoclip Bueno, de verdad que fue un éxito, a las Indichitas les encantó, hubieron buenos comentarios muchas gracias a ustedes por esta bonita experiencia A ver, y cuéntame un poquito más acerca de este video, ¿dónde lo grabaron? Lo grabamos en cuatro locaciones, una de las locaciones fueron Caribe Concert, Oasis Country, Jazz Ballet de Zulia y Colegio de Guadalupe Me encanta, y por acá tenemos al más chiquitico de la agrupación, el Turro, a ver mi amor, ¿por qué te dicen así? Por cariño A ver, ¿pero qué significa el Turro? O sea, ¿de dulcito? Sí Ajá, cuéntame Bueno, en realidad a mi abuelo siempre le dormía diciendo el Turro, Turro y así lo iba durmiendo hasta que un día le llegaron a decir el Turro y así se quedó Pero igual se llama Carlos, se llama Carlos Armando Pérez Reyes pero le dicen el Turro por cariño y está acá en Indigo, ¿verdad Turro? Sí Mi amor, ¿y cómo te sientes de estar en esta agrupación? Bien, me siento muy orgulloso de estar aquí en esta agrupación con Dylan, Jerry y Juan Aquí, el Turro, papá, les envío los años aquí muchos abrazos a todas las indichicas ¿Y cómo se llama? ¡I, I, Indigo! De Venezuela para el mundo, Dylan, Jerry y el Turro, papá Eso, me encanta mis niños, ustedes también tuvieron una presentación espectacular junto con Servandi y Florentino ¿Qué se siente haber compartido escenario con unos talentos tan importantes de nuestro país? Bueno, sí, estuvimos en el Telepotazo cambiando lágrimas por sonrisa a todos los niños que están allá, guerreros Gracias a Dios, fue excelente, todas las personas portaron su sonito de arena, las indichicas Todas las personas acá de Maracaibo, también mineros animadores de Caracas Muchas agrupaciones, los invitamos este 25 de octubre a la indifiesta que será en el círculo militar Puro talento zuliano y eso es lo importante, que se destaque como siempre acá en nuestro estado A ver mi amor, Jerry, ya tienen ponento este nuevo tema promocional que se llama En mis sueños Cuéntame rápidamente de qué va a tratar este tema y cuál es el género Bueno, el género es salsa tropical, es para todas esas indichicas Y el tema se trata de que una chica como la indichica, el chico se enamoró Y la chica entró en sus sueños y nunca lo pudo olvidar, siempre estaba ahí Él soñaba con ella y yo estaba con mucho que es mi amor para todas las indichicas Ay, qué profundo este tema para niños tan pequeños, mi amor, las redes sociales para que todas las niñas las puedan seguir Arroba Indigo Music, B, E, por Facebook, Instagram y Twitter A ver, y cómo suenan mis sueños, a ver Y un, dos, un, dos, tres, y Entraste en mi vida y me hiciste feliz Pusiste color y rumbo a mi existir Entraste en mis sueños sin dejarme dormir No sé qué haría si no estoy cerca de ti Continuamos, la cantautora venezolana Manu Manso nominada al Grammy Latino 2015 En un showcase presentó su nueva producción Como Soy Un álbum que cuenta con la participación del salsero Luis Enrique y Alex Ubago I am ready To let go Of you I've been ready To get rid Of you You made it easy For me To wanna leave Your side And I thank you Yes, I thank you For that I am ready I don't need Your touch I am ready I've had Had Enough You made it easy For me To wanna let You go And I thank you I can't thank you Enough You made it easy All you did All you did was hurt me All you did was bring me down All you did was hurt me When I always snuck around Don't talk to my friends Don't talk about me Cause everything changed, changed It's a beautiful thing When you changed your mind And brought into my life a beautiful smile Thanks for being here Thank you I hope you enjoy this song That's so incredible My product is Juan Carlos Congratulations to the party And many people who also joined this song I will name you Thank you Your heart I'll have to I'll have to I'll have to That's it I'll have to I'll have to Otra vez, otra vez, de impresionarme Y siendo tu mejor versión Y no deje lo importante afuera Mi amor perfecto no es una telenovela La luz es mi aclaración Dime qué pasó con aquellos días Donde el mundo entero cae en nuestra habitación Dime qué pasó Me dejaste con la cuenta, ¿qué pasó? Oh, 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 cansaña mi piel Oh, 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 y te dejaste también Bueno, un placer compartir ahora con Manu Maus Así que tu saludo muy especial para toda la gente que te ve a través de esta cámara en Venezuela Buenísimo Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches Queremos saber un poco acerca de este nuevo disco Hoy pudimos disfrutar de este maravilloso showcase en parte de tus canciones Cuéntanos un poco acerca de este disco y de qué hablan esas letras de Manu Manso Bueno, todas las letras de Manu Manso Voy a escribir con varios autores que yo siempre he admirado bastante Y las letras son algunas súper positivas Tengo una sola canción que es de Despecho Que la escribí con Alex Una corta vena, pero siempre necesitas esa Pero no, todas traté de hacerlas súper chévere Como que siempre haciendo la música que a mí me gusta Creo que es más que todo Las historias de mi vida también ¿Qué significa para ti haber trabajado con tantos artistas que tienen participación en este disco Como es el caso de Alex Ubago, de Luis Enrique? Es increíble, o sea, fue una experiencia que no me lo esperaba Ellos quisieron trabajar conmigo y eso es algo que nunca se me va a olvidar Es increíble, aparte que es mi primer disco Entonces fue algo súper chévere, me siento honrada Y hay una buena noticia que nos hace sentir súper orgullosos como venezolanos Porque Manu está nominada al Grammy Latino Cuéntanos cómo recibiste esa noticia Bueno, ya me habían dicho que me iban a dar las noticias al día siguiente Pero no sabía si había estado nominada o no Yo me estaba tratando como que no de pararle mucho para no estar decepcionada Pero fue mi mamá A las 10 me llamó mi productor y no le contesté Y dije, no quiero saber nada, no me llames, estoy despiertando Y mi mamá entró gritando y llorando al cuarto Y dije, mamá, ¿qué pasa? Espérate, ¿qué? Pero hoy estoy más emocionada Ayer no como que no entendía, todavía muy bien estaba en shock Pero hoy estoy, me siento súper feliz y honrada que me hayan elegido, de verdad ¿Cómo tú preparas? Los Grammy son en noviembre, ¿cierto? ¿Ya sabes quién te va a vestir? Todavía no sé quién me va a vestir, pero voy a ser un diseñador venezolano Muy importante Bueno, tu saludo es muy especial para toda la gente que te viste Sigue a través de Paparazzi en Venezuela Un beso a todos, les digo a través de Paparazzi Soy Manu Manso, espero que hayan disfrutado Para hacerlo lento Porque si es el momento, serlo lento Dejar por fin lo demás Para bailar yo en el intento Y a ligarla por Manu Manso en el Grammy Latino 2015 Con esto hacemos otra pausa y ya venimos con más informaciones Será muy difícil encontrar un solo lugar donde puedas relajarme Un lugar que por favor me ayude a bajar de peso y me haga sentir más sexy de lo que soy Será mucho pedir un lugar donde me ayuden a recuperar la firmeza de mi ropa Un lugar donde también podamos ir nosotros Ellos solo necesitan saber que pueden contar con especialistas de confianza Que aún y con el paso de los años pueden ver si sentirse siempre jóvenes Con 25 años de experiencia, Spalating Perfecciona tu belleza La nueva coqueta by Fanny Day Sunbird te hace reflejar tu belleza Puntas maltratadas Aquí te hacemos lucir un cabello saludable Pregunta por nuestros paquetes especiales durante todo el año Somos especialistas en asesoría de imagen Estás en las mejores manos